Me conformo con mirarte en mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Y aquí mi amor es un secreto Así es, el amor a primera vista Y así canta su sentimiento ¡Príncipe yo! ¡Para ti! Me conformo con mirarte en mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Y aquí mi amor es secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que esperar Hasta que llegue el momento Hasta que llegue el momento ¡Converte! Una sola vez Vivo enamorado de ti, chiquita Me conformo con mirarte Verte Eres la alegría de mis ojos ¡Amor mío! El momento de besarte Y estrecharte aquí en mi pecho Demostrarte lo que siento Abrazarte aquí en mi pecho Y abrazarte aquí en mi pecho Y abrazarte aquí en mi pecho Y abrazarte aquí en mi pecho Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor En secreto te amaré Toda la vida te amaré En silencio te amaré En silencio te amaré 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 Cajamarca Cajamarca Uno Te amaré Y abrazarte aquí en mi pecho Una cervecita más Y no te pido más